... ...me dedico a la ganadería y la agricultura... ...consiste en ovejas y cabras... ...emprender en el medio rural es difícil... ...bueno es difícil siempre... ...pero aquí pues es más complicado... ...que la mujer aquí siempre ha estado como en segundo plano... ...la mujer siempre ayudaba al marido... ...pero a lo mejor ni cotizaba... ...para emprender en el medio rural hay que... ...tener muchas ganas y tener mucho aguante... ...porque si no enseguida lo dejarías... ...en los momentos difíciles intentas seguir y mantenerte... ...si trabajas por cuenta propia pues haces a tu ritmo... ...lo que va surgiendo lo vas haciendo... ...lo vas solucionando también depende del tiempo... ...creo que hacen falta ayudas para... ...todo lo relacionado con el mundo rural... ...la agricultura y la ganadería... ...están fatal y entonces pues... ...si no lo solucionan de alguna forma... ...nadie va a querer seguir... ...la gente joven no quiere seguir por eso... ...pues que no tengo tiempo libre... ...que eso que a lo mejor voy a hacerme un café... ...y luego tengo que volver... ...yo lo veo normal porque lo he hecho siempre... ...en mi proyecto es Agroforestal de Peñagolosa... ...que es una sociedad limitada... ...nuestra principal actividad es la truficultura integral... ...es decir, nosotras disponemos de un vivero forestal... ...para planta inoculada con trufa negra... ...nos dedicamos al cultivo, a la recolección de la trufa... ...y a transformar esta en productos derivados... ...la principal motivación es establecer proyectos... ...que puedan garantizar el desarrollo rural... ...y que tengan triple impacto... ...es decir, impacto social, económico y medioambiental... ...nosotras les diríamos a las mujeres del medio rural... ...que quieran emprender... ...que tengan en cuenta tres factores... ...uno es el desarrollo de planes estratégicos... ...antes de empezar la actividad... ...otro es que no tengan miedo al fracaso... ...y después les diría que tengan en cuenta... ...la diversificación de productos... ...la mujer siempre ha sido la que ha sostenido... ...la estructura social en el medio rural... ...lo mejor que me ha pasado desde que trabajo en el medio rural... ...que es el apoyo que he recibido por parte de la familia... ...y recientemente los dos premios que nos han dado la temporada pasada... ...el del Ministerio y el de la Escuela de Tardor en Morella. Nuestro proyecto básicamente... ...bueno, tenemos una granja de explotación de vacas lecheras... ...partiendo de que somos el sector primario... ...nuestro proyecto es alimentar a la población... ...entonces creemos que somos básicos en el sistema... ...porque es un sector muy esclavo... ...aquí son 24 horas al día... ...siete días a la semana... ...365 días al año... ...entonces si lo conoces desde dentro... ...entiendes lo que implica... ...a nivel de población... ...el consumidor tendría que tener más conciencia... ...de lo que significa el sector primario... ...ahí creo que estamos poco valorados... ...pues o nos protege un poco el sistema y los políticos... ...o creo que... ...creo que no tiene mucho futuro la verdad... ...el consumidor tiene que entender... ...en nuestro caso que un litro de leche... ...no puede valer menos que un litro de agua... ...lleva muchísimo trabajo detrás y hay que pagarlo... ...el sistema tiene que proteger a las empresas... ...y a los emprendedores... ...y ahí es donde notamos que nos falta... Valgenetics es una empresa creada para llevar... ...ciencia y excelencia a la agricultura... ...trabajamos e investigamos en patología genética... ...y cultivo in vitro de plantas... ...a través de la ciencia se puede conseguir... ...un cultivo de mayor calidad... ...también ha sido muy importante mi bagaje familiar... ...porque mi familia está dedicada a la agricultura... ...durante durante muchos años... ...más o menos cientos... ...mi consejo para una mujer que quiera emprender... ...es que busque un hueco en el mercado... ...que se forme... ...que aprenda lo más posible... ...y que si lo ve claro que se lance... ...pero me he dado cuenta que a través de la empresa... ...podemos hacer una ciencia magnífica... ...y eso me ha dado una gran satisfacción... ...y me impulsa a seguir cada día mejorando... ...y aplicando técnicas lo más punteras posible... ...para resolver esos problemas... ...que hasta este momento no tenían solución. Mi proyecto actualmente es Noemi Weins... ...soy enóloga y propietaria de una bodega artesanal... ...con 15 hectáreas de viñedo... ...la motivación fue... ...mi formación, mi experiencia... ...y mi pasión por la viticultura... ...el consejo que le daría a una mujer en el entorno rural... ...sería... ...que no se sientan solas... ...que se comuniquen con mujeres... ...con un proyecto parecido al suyo... ...y no es en su pueblo... ...que sean pueblos de alrededor... ...cuando se hace algo nuevo... ...algo diferente... ...pues automáticamente se está haciendo de espejo... ...sobre todo hacia chicos y chicas más jóvenes... ...la mayor dificultad que he tenido en el entorno rural... ...fue cuando empecé... ...que la figura de la mujer... ...no se le cuesta de que se vea como autoridad... ...y por supuesto pues los primeros años... ...las inversiones hasta que se van rentabilizando... ...también cuesta. Mi proyecto es un alojamiento rural... ...que está dispuesto en cuatro apartamentos turísticos... ...pues la motivación fue un poco porque... ...me formé como... ...con temas de desarrollo rural... ...con un máster en OTRANS en Francia... ...y vine con un poco de... ...con la idea de iniciar algún proyecto aquí en la zona... ...es verdad que necesitamos... ...otros complementos económicos... ...no solamente... ...se vive del alojamiento rural... ...el obstáculo era un poco... ...primero el económico ¿no?... ...empezar a realizar todo de golpe... ...y que en ese momento donde nosotros iniciamos el proyecto... ...no había ayudas... ...el acogimiento del lugar donde llegas... ...es muy importante para tu iniciar el proyecto... ...aunque claro la gente... ...llega pensando que bueno... ...que a qué vienes y que te vas a dedicar... ...pero una vez... ...ya inicias el acogimiento para mí... ...es muy importante... ...y yo estoy sumamente agradecida... ...las ayudas que dan... ...son de la misma manera que una ciudad... ...no es extrapolable... ...directamente hay que saber dónde se vive... ...el municipio y la necesidad que tiene... ...y acoplar la necesidad... ...directamente al municipio. Soy gerenta de un grupo de acción local... ...del interior de la provincia de Valencia... ...lo que hacemos es ayudar a la gente... ...del territorio que quiere emprender... ...que quiere poner en marcha sus ideas de negocio... ...financiándoles económicamente... ...que al fin y al cabo muchas veces... ...es lo que más se necesita. Nuestra misión como grupo de acción local... ...es poder financiar el máximo número de proyectos... ...los grupos de acción local... ...y la metodología líder... ...creo que es muy importante. A la gente que quiere venir... ...y que quiere plantear... ...su vida en el medio rural... ...pues hay que apoyar mucho a esa gente... ...y darles facilidades... ...para que realmente esas empresas... ...ideas de negocio que tienen... ...realmente se puedan plasmar en el territorio. Entonces muchas veces... ...la gente que quiere emprender en el rural... ...sabe hacer una cosa muy bien... ...imagínate que hablamos de nueva artesanía... ...de gente que está haciendo cosas maravillosas... ...con fibras vegetales... ...o gente que quiere poner una granja... ...y a lo mejor... ...eso saben hacerlo muy bien... ...pero lo que es la tramitación... ...lo que es la burocracia... ...se ahogan un poco. El Pago de Tarsis es una bodega... ...y hacemos vinos tranquilos... ...cabas, destilados... ...también nos dedicamos al enoturismo... ...recibimos visitas... ...y tenemos un alojamiento rural... ...nuestro negocio... ...está muy arraigado a lo que es la tierra... ...compramos todo lo que necesitamos... ...intentamos que sea de proximidad absoluta... ...del municipio de Requena... ...para emprender en el medio rural hay que tener muchísima ilusión... ...y muchísimo amor a tu tierra... ...y echar para adelante... ...no pensarlo demasiado... ...siempre tener en mente... ...pues eso... ...el criar riqueza... ...el compartir con tu entorno... ...lo más agradecido de trabajar en el medio rural... ...es el medio rural... ...es una maravilla... ...es estar aquí... ...salir, dar una vuelta... ...estar en el viñedo... ...ver cómo crece... ...en los momentos difíciles hay que apretar los dientes siempre... ...y decir... ...ver con los medios que cuentas... ...y decir adelante... ...nuestro proyecto es principalmente... ...mantener el legado de las personas que estuvieron aquí antes que nosotros... ...y cuidar el territorio cultivando cítricos... ...de una manera lo más saludable y lo más sensata posible... ...una vez vienes aquí a trabajar y desarrollas aquí tu actividad económica... ...parte de ti también se vincula al territorio... ...y es un ejemplo para los que... ...para los que conviven o los que trabajan contigo... ...pero sí que es cierto que para las mujeres... ...el acceso quizá a la tierra o la visibilidad que tienen en el medio rural... ...es distinto y es menor... ...que la naturaleza en definitiva... ...te enseña que la vida no es correr... ...sino observar... ...aprender y tener la paciencia suficiente... ...para que las cosas funcionen y lleguen a buen fin... ...hemos introducido cubiertas vegetales... ...hemos introducido paradigmas del cuidado de la tierra... ...y de la producción agroecológica... ...que antes estaban un poco dejados de lado... ...y lo que hacemos es vender la fruta una vez está en su punto. Nuestro proyecto empresarial se centra... ...con el esfuerzo de la familia... ...en producción de plantas, plantas de frutales... ...tanto en maceta como rey desnuda... ...y lo hacemos todo en la provincia de Valencia... ...donde tenemos nuestra sede... ...ya nuestros abuelos tenían vivero... ...ya trabajaban como viveristas... ...luego mi padre... ...y ahora mismo pues somos tres hermanos... ...que dirigimos la empresa. Nuestro proyecto ha sido muy importante... ...en el desarrollo de la comarca... ...han habido novedades varietales... ...novedades en formatos, en especies... ...trabajando con esfuerzo... ...y de manera profesional... ...es en el que encontramos el respeto laboral... ...siendo mujeres, hombres... ...es un poco la parte que más me gusta destacar... ...el respeto laboral se encuentra en el esfuerzo... ...y la profesionalidad de la persona. Nuestro negocio es un negocio agrícola... ...somos agricultores y comercializadores... ...de nuestra fruta y de varios asociados... ...es generacional, ha pasado de padres a hijos... ...la fundó mi padre... ...y Emilio Torregrosa... ...y aquí trabajamos dos hermanos... ...con nuestras familias... ...es un negocio muy apasionante... ...que si te gusta es súper divertido... ...porque no hay ningún día igual... ...ni por la mañana ni por la tarde... ...entonces pueden pasar muchas cosas... ...por una parte puede ser duro... ...vale... ...pero por la otra parte... ...da un reconocimiento a tu labor... ...y la agricultura así y todo... ...no termina de... ...el consumidor final... ...pagar lo que toca por la fruta... ...te tienes que adaptar... ...tecnológicamente... ...maquinariamente... ...o sea... ...tienes que estar al día... ...de todas las novedades habidas... ...para poder subsistir... ...de día a día en el negocio... ...nosotros somos una... ...una empresa familiar... ...eh... ...que durante varias generaciones... ...nos hemos dedicado al cultivo del arroz... ...aquí en... ...en el Parque Natural de la Albufera... ...principalmente era pues... ...un poco... ...eh... ...cambiar el... ...el modelo... ...que realmente impera... ...también todavía en esta... ...en esta zona... ...que es... ...los agricultores... ...eh... ...venden el arroz en cáscara... ...entonces nosotros queríamos... ...dar un paso más allá... ...y en vez de venderlo en cáscara... ...pues venderlo en... ...en blanco... ...y comercializar nuestra propia marca... ...antes por ejemplo... ...la mujer que sí que participaba... ...en las labores... ...eh... ...agrícolas... ...pero estaba a lo mejor... ...un poco como a la sombra más... ...del... ...del hombre... ...pero no porque no hiciera actividades... ...sino por el modo un poco... ...pues de... ...de cómo se organizaban las... ...las tareas... ...yo creo que ahora... ...lo que hay es... ...pues bueno... ...pues hay más gente que se dedica... ...o que tiene... ...o que lleva a lo mejor... ...más mujeres que llevan la voz cantante... ...pues hay más mujeres que son a lo mejor... ...eh... ...jefas de explotaciones... ...o son... ...eh... ...jefas de almacenes... ...o sea... ...para cualquier tipo de emprendimiento... ...eh... ...yo creo que lo que hay que ser... ...es... ...es ser valiente... ...y sobre todo... ...es que si... ...que quien sea... ...sea hombre o mujer... ...si quiere hacer lo que lo haga... ...evidentemente yo cuando a lo mejor... ...y en el campo o lo que sea... ...pues es que el 90% son hombres... ...pero bueno... ...no importa... ...o sea... ...pues si tú quieres hacerlo... ...y te ves capacitada para hacerlo... ...pues adelante... ...me dedico a la ganadería... ...de ovino caprino... ...sobre todo del extensivo... ...de la sierra... ...y en la pedanía de Enguera... ...de la comunidad valenciana... ...esto es un oficio... ...que es de tradición familiar... ...mi abuelo ya se dedicaba a ello... ...luego pasó mi padre... ...y luego de ahí... ...después de mi padre... ...ya lo hemos emprendido... ...entre mi hermano y yo... ...y juntos... ...llevamos la cría... ...y... ...la cría de ovino caprino... ...y muchas zonas que estaban... ...perdidas... ...gracias a la oveja... ...impedimos que la vegetación crezca... ...y cause incendios... ...el mundo... ...este del campo... ...siempre se ha visto encarado a los hombres... ...pero siempre... ...detrás de un hombre siempre hay una mujer... ...los momentos difíciles es cuando... ...influye sobre todo el tiempo... ...días de lluvias... ...o de mucha lluvia... ...mucho calor... ...a ver... ...esto es un oficio que lo tienes que vivir... ...te tiene que gustar... ...si no te gusta... ...estás perdido... ...para uno la vida tiene que trabajar... ...y estar a gusto de lo que... ...de lo que le guste... ...nuestra actividad principal... ...es el manipulado de kaki... ...somos productores de kaki... ...luego complementamos también... ...con línea de cítricos... ...aquí en nuestro centro de envasado... ...todas las líneas las complementamos... ...con irseberg... ...oliflor... ...brócoli... ...aguacate... ...mango... ...y luego damos la vuelta en verano... ...con fruta de huesa... ...yo me he criado bajo de un naranjo... ...yo llevo toda la vida en el campo... ...desde pequeñita con mi padre... ...alba, vamos a ver las plagas... ...y vamos con la lupilla... ...a ver las plagas en el campo... ...lo más difícil de trabajar en el medio rural... ...es el día a día... ...el levantarte por la mañana... ...sin saber si al día siguiente va a llover... ...sin saber la fruta que te va a entrar en ese mismo día... ...si vas a poder cumplir con los pedidos... ...y viviendo todo el proceso y el desarrollo... ...cuando a uno le gusta y tiene pasión por su trabajo... ...el trabajo sale solo... ...siempre se puede... ...no vale nunca, siempre se puede... ...nos dedicamos al cultivo del olivar... ...y a la extracción del aceite... ...virgen extra ecológico... ...el apoyo familiar es fundamental... ...para un proyecto así... ...sin eso no seguiríamos... ...porque esto es muy esclavo... ...o sea no esclavo... ...sino que necesita una dedicación... ...que le quita horas a la familia... ...de 2016 hasta ahora... ...esenta y cuatro premios nacionales e internacionales... ...de calidad y de salud... ...en los momentos difíciles... ...hay que seguir para adelante... ...sacar fuerzas... ...buscar las cosas positivas... ...y seguir... ...hombre, nuestro objetivo futuro... ...es llegar a un equilibrio económico... ...porque todavía estamos allá allá... ...y como dice un amigo nuestro... ...no se puede ser verde con números rojos... ...hay una que... ...que me gusta mucho... ...sobre todo al ser mujer... ...es una foto que se ve a una madre... ...yo a una niña y le dice... ...mamá... ...¿qué es fracasar?... ...¿qué es caerse?... ...y dice... ...no lo sé hija... ...nosotras somos mujeres... ...mi empresa es Cherubino Balsangiacomo... ...es una empresa familiar... ...que se fundó en 1831 en Suiza... ...y después vinimos a Valencia... ...y la llevamos entre los cuatro hermanos... ...que formamos la quinta generación... ...de la familia Balsangiacomo... ...es un negocio familiar... ...ligado 100% a la agricultura... ...a lo que es el viñedo... ...para emprender en el medio rural... ...sobre todo es tener fuerza... ...tener paciencia... ...porque dependemos de la climatología... ...y nunca mejor dicho... ...es así... ...en la agricultura vamos día a día... ...y eso es una de las cosas de este negocio... ...nosotros podemos planificar... ...que vamos a sacar... ...producciones nuevas... ...vamos a trabajar con más variedades... ...vamos a ampliar... ...vamos a tener más viñedo... ...menos... ...tú te levantas por la mañana... ...todos los días haya llovido... ...te haya pegado una granizada... ...tengas una plaga... ...tengas que estar peleando... ...tengas que estar peleando... ...porque no vendes... ...porque no te llegan... ...las materias primas... ...para poder producir el vino... ...y toda la gente que trabaja en agricultura... ...bien sea en lo que es la parte de la producción primaria... ...bien sea en lo que es la parte de la venta... ...como es mi caso... ...seguimos... ...contra viento y marea". Pues yo me dedico... ...soy una mujer de mar... ...vengo de una... ...familia de mar... ...y soy pescadora... ...profesional... ...y necesita ser... ...tener la vocación... ...para poder emprender este trabajo... ...porque si no resulta una profesión bastante dura... ...nosotras las mujeres de aquí del puerto de Gandía... ...nos constituimos en una asociación... ...para visibilizar nuestro trabajo... ...y la verdad sí que estamos... ...recibiendo apoyo de las instituciones... ...el mayor obstáculo... ...el tiempo... ...el tiempo que a veces necesitamos... ...y que no tenemos... ...y lo primero que me decían es... ...pero que hay mujeres pescadoras... ...les daba extrañeza... ...extraña... ...no hay gente que quiera dedicarse a la pesca... ...porque son muchas horas... ...y no tienen una... ...compensación económica fija todos los meses... ...tenemos que adaptarnos al nuevo sistema de pesca que viene... ...y eso va a llevar una temporada... ...eso no se soluciona con un año o con dos... ...se necesita tiempo... ...nos dedicamos a tres actividades principales... ...que son la actividad agropecuaria... ...porcino, ovino... ...agricultura y gestión forestal... ...la de las energías renovables... ...biogás, biometano... ...y fotovoltaica... ...y también a la gestión de residuos... ...nuestro grupo contribuye de un modo positivo... ...ya que generamos más de 200 empleos directos... ...y más de 400 empleos indirectos... ...pues en los momentos difíciles... ...lo que tiene que hacer uno es... ...pelear por conseguir sacar los proyectos adelante... ...y si uno no puede... ...pues al final reinventarse... ...pues las mayores ventajas de trabajar en el entorno rural... ...es que estamos en entornos privilegiados... ...tranquilos... ...rodeados de naturaleza... ...en el año 2050... ...veo al grupo Sanchiz... ...más enfocado en las energías renovables... ...al final nuestro objetivo es... ...ser cada día más medioambientales... ...más sostenibles... ...que crean en este modelo de economía circular... ...que para nosotros es tan importante... ...me dedico al cultivo y mantenimiento... ...del campo de granados y de naranjos... ...que durante generaciones han estado cuidando... ...y tratando a mis padres, mis abuelos... ...y mis antepasados... ...de alguna manera decidí darle una vuelta más... ...intentar comercializar directamente mis productos... ...llevando un producto de calidad al consumidor final... ...es muy laborioso, costoso... ...y muy sacrificado... ...porque estar muy expuesto a la meteorología... ...y no sabes realmente... ...cómo va a culminar ese trabajo... ...que tienes durante todo el año... ...bueno, lo bonito y lo bueno de trabajar en el medio rural... ...es que estás en medio, en mi caso... ...de mis raíces, de mi origen... ...y me siento muy orgullosa de estar aquí... ...en los años venideros yo espero a ampliar mi producción... ...y mis clientes y bueno... ...seguir llegando al consumidor final... ...con cada vez con más cantidad de productos diferentes. Me dedico a la restauración desde el año 82... ...y más intensamente desde el año 97... ...en este proyecto de Monastrel... ...donde estamos en la cuarta ubicación... ...yo creo que la pasión... ...es lo que me ha hecho dedicarme a la hostelería... ...la pasión por dar satisfacción... ...por producir felicidad... ...en los que me rodean... ...en realidad la zona del Levante es como la huerta de Europa... ...en invierno... ...o sea que aquí tenemos en invierno y en verano... ...prácticamente todo lo que necesitamos... ...del mar y de la tierra... ...la mayor dificultad que tiene la hostelería... ...es que abres la puerta y no sabes nunca, nunca... ...lo que va a pasar... ...si van a venir muchos, si van a venir pocos... ...nada está garantizado... ...cada día empiezas, es un libro en blanco... ...se establece una muy buena relación con el cliente... ...y si consigues atinar... ...es algo maravilloso... ...son unos lazos que... ...yo podría decir que casi todos mis amigos actuales... ...vienen de mi relación en el restaurante... ...si cualquier mujer o cualquier persona que quiera ser cocinera... ...o tener su propio restaurante... ...le diría que lo haga... ...o sea... ...crees en lo que crees... ...es lo que creas.